buenas noches mi gente buenas noches iniciamos el recorrido de esta noche el toque de queda y está el último live a esta hora el toque de queda bien de atención rosy peral tabrito saludo rosa peral tabrito ahí está jose paulino saludos jordan paulino saludo aquí robinson roben martínez saludos andy espinal jesús saludo garcía garcía saludo garcía aquí está el toro hoy vamos a ver aquí está el comandante cuando todos los muchachos vamos a ver aquí danila vázquez saludos ramón fernández saludos ramón compartan el live foto cáter y saludos y lady sánchez saludos y lady y aquí viene un carro vamos a ver iban castillo salud y dar mixta y maría saludos marisán quesada saludos cátiz saludos morales katia morales saludos wilson tejada watson al nombre de la farmacia nacional la farmacia nacional en la donde que son de tiene permiso no veo la farmacia nacional mi gente y está la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad llamen al 5 8 8 0 7 0 7 bien su receta y su seguro a ese mismo número por whatsapp y en lo que usted llega ya está actualizado y si no se la mandamos con un delivery a toda la farmacia a la farmacia a la farmacia nacional que tiene nuevas sucursales la calle colón con ribas mi gente ahí está la farmacia nacional también en el super almacén gabin donde la canasta familiar está por el piso mi gente super almacén gabin el señor hace por allá mi gente estamos ubicados en la avenida libertad número 73 tipo almacén roque muñoz ahí están los productos más frescos al mejor precio aceptando la tarjeta solidaida con los teléfonos 5 8 8 6 2 27 ahí está el super almacén gabin que les exhorta a descargar la aplicación y si yo así te compra ya y aquí se le entrega el sitio del super almacén gabin es más clave natural cosa que latina de chapú es oficina y este es más clave natural llame y haga su pedido 8 29 36 14 95 como se ha usado a vender los mejores productos de belleza de que es más clave natural sí señor alta gracia estrella saludos de sus marías saludos de sus marías isabel reyes salud isabel garcía garcía saludo a les dejado saludo alex ahí está yo el día rafael alberto salud ramona revés saludos natalia espinal saludos natalia guisa gonzález también guisa marines santiago saludo a la cabaña a nombre de la cabaña saber la cabaña saber en la carretera de san francisco villatapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con su potente silla aceptando todas las tarjetas de créditos ahí está la cabaña sabes el placer dejar y de todo para comer está con bonito y ahora todo ahí está dejar de todo para comer los famosos mofongos la pechuga la plancha bien un especial de un jordón madre fresco por 100 pesos ahí está en de ari de todo para comer llamen al 809 775 8018 vamos a ver aquí la joven bomboncito martínez marino hernández saludos simón ureña saludos simón vamos a ver el toro aquí hablando con ella luis peña saludo luis peña mérice pérez saludo mérice vamos a ver aquí viene comandante corcino isabel torres salud isabel vamos a ver aquí que lo que la doña dice vamos a acercarnos un poco más vamos a ver ahí comandante corcino dando lucharsecito a la joven windy nuñez salud edward joaquín saludos jimmy santo saludos emelia ribera de washington dc vamos a ver por aquí alberto sosa saludo alberto sosa alberto sosa alberto sosa alberto sosa isabel bosquea saludo isabel bosquea al nombre de hidalgo comercial de todo para el hogar atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de macorís para comprar su plástico porque aquí está la casa de platiquero hidalgo comercial de todo para el hogar ahí está la cristalería los cosméticos los plásticos la corcha todo en hidalgo comercial que tienen un especial de cuatro sillas plásticas por mil pesos atención cuatro sillas plásticas por mil pesos hidalgo comercial estamos ubicados en la entrada del pino con los teléfonos 809 290 19 19 ahí está hidalgo comercial de todo para el hogar y vení para acá vení para acá vení para acá vení para acá ahí está la chica venezolana preparando esos platos están los patacones las arepas la cachapa la chicha la teta el pepito también ahí está los mofongos las yaróas las alitas bien rico fue a las doce para que vaya a almuerzo en venir para acá de paco los teléfonos guarda de libre al 829 916 7171 ahí está vení para caer bajo dios mi niño ay mi madre vamos a ver si sigue la ruta hola el lisa francisco saludo al lisa marino hernández saludo marino vamos a ver el toro doblando el toro doblando ay el lisa francisco saludo al lisa marino los de reyes 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 allá vamos licenciado paulino saludo licenciado paulino manuel abreu saludo manuela santos hernández saludo santos emil acosta saludo emil jasmin santos de te pasa aquí en manhattan raylin besteja si mañana empieza el nuevo horario a las doce de la noche comienza a las nueve el toque de queda con tres horas de gracia o sea inicia a las doce así que ya saben mi gente al tibos tenemos más hora libre deben usar las mascarillas guarden el distanciamiento social para que esto no vuelva para atrás hay que cuidarse carlos torres llegó tarde comparte el live dime perro eh que horario si eso yo lo publiqué mañana para adelante perro a las doce va a salir tu a las diez ya tu sabes ya lo sabes aquí va el toro vamos a ver cuidado cuidado mi gente cuidadillo saludos saludos joani peña cuidado que chocan vamos a ver este carro que viene de reversa ahí está enseñando un carnet vamos a ver un carnet ahí y señora nombre de santo comunicaciones líder en celular y accesorios ahí está el negro o esos celulares iphone samsung de alta y baja gamma estamos ubicados en la calle castillo con el carmen al lado de la cofita ahí está de santo comunicaciones salud pública con los teléfonos 809-290-3567 de santo comunicaciones adiós mi niña mira mi niña jose luis paulino saludo marino fernández saludo carlos romero al nombre de la fundación cari pérez mi hermano gary ayudando el más necesitado el más de poseído en mosca y está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a santiago llamen al 829-494-4476 de la fundación cari pérez si señor que power idls accesorios con toda la ropa riz y la ropa sport los accesorios para damas y caballeros están en idls accesorios ahí está la ropa 100% original en idls accesorios en la calle castillo con el carmen al lado de la ahí en la plaza ortega con los teléfonos 809 244-4816 idls accesorios vamos a ver de quien se trata ahí está nexon que está hey nexon todo bien ahí está nuestro hermano Nelson Tabar el artista que está Nelson tiene un baile en un restaurante y riega su comida Nelson siempre hace un fajador en el colmado también de su papá wey antes de ser bachatero también en el colmado muchísima gente no hay que ser bachatero Ani Groja, saludo Ani. ¡Ay, mi madre! Francisco Andrés, saludo Francisco Andrés. Sinto de Jesús, saludo Sinto de Jesús. Maribel Compré, saludo Miguel Duarte, saludo Miguel. Miguel, Miguel. Vamos allá. A nombre de variedad de Rossi01, ahí está la tienda virtual más potente, variedad de Rossi01. Sí, señor. Siganla en Instagram, arroba variedad de Rossi01. Ahí están los catálogos de ropa para damas y caballeros, los accesorios, los terios, los zapatos. Con su tienda física en los pinos, la con los telemótencia en los 8-0-9, 8-40-4265. 8-0-9-8-40-4265. De variedad de Rossi01. Y consorcio de Banca Fee Hilario. un saludo para mi niño Víctor el consorcio de Banca P. H. Hilario si señor vamos a seguir ahora cuidado Marta de Rosario saludos Marta Lucy Greye saludos Lucy vamos a ver el toro aquí atacando un delivery vamos a ver Daniel Santana saludos Daniel entranme a Instagram miren llamales entranme a Instagram por cambio ahí Xavier Martínez Xavier con X vamos a ver los muchachos aquí Altagracia Hernández saludos Altagracia Hernández Bolívar Pérez saludos Bolívar ahí están los muchachos parece que vienen del trabajo vamos a ver seguimos 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 yo le dije ayer que yo no voy a salir a las 12 yo voy a salir a hacer el recorrido los operativos de motores y mascarilla temprano siempre los muchachos salen temprano todos los días hacer los recorridos se acuerdan que yo le hacía un light temprano a las 5 a la tarde a las 6 pues ese yo lo voy a hacer viene la 12 lo voy a hacer lo voy tarde además allá a las 12 no hay nadie en la calle y eso es lo que se quiere y si nadie sabe también si un día se pone caliente bueno pues a las 12 yo salgo yo no tengo que ver si las cosas marchan como yo pienso nos tiramos a las 12 yo no tengo que ver el horario ojalá salga a las 3 de la mañana vamos a ver aquí el toro para abrir la puerta del carro vamos a ver vamos allá ah bueno el primo anda bebiéndose una frijona mirenla aquí el toro la está botando ahí toro no le hagas eso vamos a ver aquí el primo estaba dando unos traguitos sociales unos traguitos sociales el toro estaba dándolo vamos a ver aquí viene el corcino vamos a ver ahí el primo estaba por buscar la cartera vamos a ver ahí el primo está medio medio alineado está consciente de la situación el primo está ahí cogiendo un dinero que el toro le está diciendo también que saque todo un ciudadano consciente y sabe ahí está Daniela Martínez saludos Daniela imagínate no pero siempre vamos a estar haciendo live siempre por eso le digo vayan a Facebook denle a seguir a la página así le notifican de que estemos haciendo un live yo ayer hice un live al mediodía muchas personas ahí se conectaron más de dos mil y pico así que deben estar pendientes en la página hacer vida en la página María Primera saludos María Primera también María Hernández saludos yo acá hasta Santos ahí está el primo va para arriba está el primero de la noche ahí está el primero de la noche dándose una Residential Life 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 vamos a ver aquí está el comandante el comandante Corsino Corsino y usted vamos allá aquí está el toro aquí sí cabe el toro vamos allá prendió el carro el toro vamos a ver en este en este en este en el agua agüita si no ahí va el toro para el cuartel y allá va el moreno a buscarlo vamos ahora seguimos con el chino ahora vamos allá vamos a ver un bebedor Julia Inés saludos Julia Inés a nombre de Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express atención viajantes si usted tiene una caja un tanco una estufa una nevera una lavadora que quiere enviársela a un ser querido bueno por Moreno Cargo Express tiene tema especial de caja de tres cajas por 175 dólares un tanque pequeño por 100 un tanque grande por 125 llamen a los teléfonos 917 900 2761 y 347 134 6707 ahí están los números de Moreno para que así puedan mandar su caja a su ser querido atención Santiago hay también oferta para ustedes llamen a Moreno Cargo Express si no puedo anotar mi número me tiran que yo les paso el número de Moreno Moreno Cargo Express consorcio de bancas Edwin la favorita la más confiable ahí está consorcio de bancas Edwin si señor en cualquier rincón de San Francisco y la región está una banca el consorcio de bancas Edwin tenemos banca allá en Vister Valle en Hermadeja La Libertad con Emilio Prudón también en Los Rieles ahí está consorcio de bancas Edwin Daniel Estrella saludo Rafael Antonio saludo Rafael el camión aquí laqueando el paso Paulina Vázquez saludos Paulina Paulina Vázquez vamos allá seguimos aquí vamos a ver Antonia Almanza el saludo Antonia Almanza Peter Díaz saludo Peter Eliana Hernández saludo Eliana Ramón de Jesús saludo María Ali vamos a ver vamos a ver aquí a esperar al toro van los muchachos Rafi Vázquez saludo Lester Herrera saludo Lester Fátima Robles saludos compartan el live un saludo para la comunidad de YouTube también ahí está toda la persona los seguidores de YouTube también activos con el live recordarle que mañana volcamos temprano temprano vamos a hacer el recorrido temprano mañana vamos a ver seguimos entonces seguimos seguimos saludos de Puerto Rico ahí está Puerto Rico Julio Vázquez saludos Julio Vázquez Juan Isabel de Rosario saludos Lai Méndez saludos Luis Río Sánchez saludos también de Puerto Rico Ana Chavarría saludos Francisco Lugo Rafael Félix saludos Rafael Miriam Hernández saludos 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 estaremos activos después de las cinco pendientes después de las cinco a esa hora no hay hora fija pero si después de las cinco siempre hay que estar activo es ahora que los muchachos salen a hacer los operativos por mascarilla operativo después a las nueve de la noche para cerrar negocios así que vamos a estar presente y los fines de semana vamos a estar haciendo el recorrido del toque de izquierda a las 10 maría rodríguez saludos maría rodríguez sí pero recuerden que el libre tránsito es vamos a ver el primo y subiendo la placa y de la vea ahí está el hombre detectives la de mí de alfonso saludo maría virgen saludo maría a nombre de la farmacia nacional la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad y está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llamen al cinco ocho ocho cero siete cero siete envíen su recente y su seguro usted ya que ya está actualizada y si no se lo mandamos con un delivery de la mejor farmacia la farmacia nacional lo vas a cruzar en la calle Colombo Rivas ahí está la farmacia nacional y el super almacén gabin super almacén gabin donde la canasta familiar está por el piso mi gente los productos más frescos al mejor precio vayan por ahí a la avenida libertad número 73 de almacén roque muñoz también aceptan la tarjeta su vitalidad es decir, usted puede dedicar su dinero si ahí está el super almacén gabin que el excesor no debe cargar la aplicación AC Shop así los viajantes compran allá aquí se le entrega y todo fácil vayan ahí a Google Play, a Postor ahí está AC Shop de super almacén gabin Smack Line Natural con esa creativa de los champús sonríces ahí está Smack Line Natural la mejor línea la mejor los mejores productos de belleza ahí está en Smack Line sí señor 100% natural llamen al 829-366-1495 de Smack Line Natural la cabaña Sabel en la carretera San Francisco Villa Tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Sabel con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando toda la tarjeta de crédito ahí está la cabaña Sabel de Ari de todo para comer está con burrito y aroba jordó y está de Ari de todo para comer su famoso compongo la pechuga a la plancha un especial de un faldón por refrego por 100 pesos llamen al 809-777-580-18 de Ari de todo para comer Rosanna Reynoso Reynoso saludo Emelie Payano Lisbeth Figueroa saludo Lisbeth Gata Contreras saludo Gata sí mucha gente en YouTube señores mucha gente en YouTube la comunidad YouTube creciendo somos 23 mil y pico vamos a ver el chino siguió de largo el chino siguió vamos a ver el toro viene por ahí a nombre de Hidalgo Comercial de Hidalgo Comercial de todo para el hogar ahí está atención platiquero ya no tienen que salir de San Francisco de Macorí para comprar su plástico porque aquí está la clase de platiquero Hidalgo Comercial ahí está la cristalería los cosméticos los plásticos la corcha no le da un doméstico todo en Hidalgo Comercial que tiene un especial de cuatro sillas pláticas por mil pesos así que vaya por allá y aproveche sí señor estamos ubicados en el Tradero de Espino ahora con el teléfono 809-290-19-19 Hidalgo Comercial de todo para el hogar y Daniel Gómez saludo Daniel Gómez Antonio Almanza saludo Antonio Almanza güey vamos allá Rudy Rodríguez saludos Rudy Rodríguez bolívar Bolívar Pérez Marino Hernández saludos Marino Hernández bueno vamos a ver un saludo para Luis Brito también allá en New Jersey ahí está Luis Brito gracias a mi esposa que me acordó me dice que está por aquí Luis Brito allá en New Jersey saludos hermanos para ti tu familia activo el hombre mañana temprano bueno vamos a ver mañana qué pasa mañana estoy activo temprano soy la Solano el saludo soy la Solano para de Mili paulino ya tú sabes chino va como de fuera ya tú sabes hay nombre de venir para acá venir para acá ahí está la chica venezolana preparando esos platos ahí están los patacones la zarepa la cachapa la chicha la teta el pepito sí señor también la comida criolla ahí está el mofongo la yaroa el cordó el chiming todo lo que usted necesite en venir para acá el almuerzo a las 12 con un bufé para que usted vaya y almuerce allá venís para acá el pacote estamos ubicados en la calle Salcedo con 27 con los teléfonos 829 916 7171 con delivery hasta las 11 829 916 7171 deben ir para acá el pacote cuidado perro vamos a ver aquí este es Tito Maite ese es Tito Maite ese ahí está Tito Maite señores que lo van a hacer sacar la cartera que bueno vamos a ver vamos a ver a Tito Maite aquí acelerando el motor vamos a ver ese luchador el luchador Tito Maite sí el luchador ya Tito tiene tanto papel en esa carretera atención línea caliente línea caliente atención aquí tengo a Tito Maite que no jalla que no jalla la cédula en la carretera que no jalla la cédula que no jalla la cédula en la carretera ni el carnet que son muchos papeles vamos a ver entonces vamos a ver señores 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 Tito Maite fue luchador Tito Maite peleó aquí con Rico Casanova un boricua en el estadio hace ya varios años de eso y Tito Maite señores ahí vamos allá a Leida Castillo saludos a Leida Castillo ay señores pero sí me la hace llorar ahora Fascasio un saludo Fascasio Anthony García saludos a Anthony vamos a ver aquí María Rodríguez saludos Adelaida Alvarado Fátima Hidalgo saludos Fátima Karen Rodríguez saludos Karen Rodríguez Cristina Gramonte saludos Cristina en nombre de de Santo Comunicaciones líder en celulares accesorios del negro con esos celulares iPhone, Samsung de alta y baja gama estamos ubicados en la calle Castillo ahí con el Carmen al lado de la copita con los teléfonos 809 290-3567 de Santo Comunicaciones con los saludos la tableta y los accesorios al nombre de la fundación Garimperio la fundación Garimperio de mi mano garia ayudando el más necesitado el más deposeído en moto ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que dejar en Santiago llamen ahí al 829 494 476 de la fundación Garimperio vamos a ver aquí los primos de dónde que vienen ah bueno vienen del trabajo ahí están los muchachos vienen del trabajo Rubén García saludos Rubén Luis Peña saludos Luis Luis Peña Eduard Joaquín saludos Eduard Víctor Tejada también ahí está Víctor Tejada María Hernández saludos María Hernández María Hernández Hernández ídele ese accesorio ídele ese accesorio con toda la ropa race y la ropa sport los accesorios para damas y caballeros ídele ese accesorio sí señor la ropa Puma Nike Adidas 100% original ídele ese accesorio estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen en la plaza Ortega con los teléfonos 809 244-16 ídele ese accesorio llegó el toro y Tao Motor Tao Motor de tu lado siempre pinta de vehículos rojos usados en Tao Motor ahí está la Ford Run de la Gran Cherokee la Prada la Lake sube la Rover los Toyota los Honda los más nuevos del país en Tao Motor estamos ubicados en la salida en agua los teléfonos 109 244-2311 con las atenciones de mi hermanito Tao ahí está Tao Motor sí señor Eliana Salud Eliana vamos a ver que llegó el toro ya Stanley Hernández Salud Stanley cuidado seguimos aquí seguimos aquí seguimos aquí Adoni Peralta somos Adonis aquí está Neblina Coral Bayano saludos Coral licenciada Elby Peña saludos Elby Peña Elby Peña ustedes me verán a mí señoras me verán a mí recuerden que el toque de queda empieza a las 9 y ahí nosotros podemos salir a recoger a cerrar el negocio vamos a hacer un recorrido por marcarilla señores voy a estar aquí igualito tranquilo no se pongan así yo les estoy diciendo mañana te lo van a ver aquí a esta misma hora más temprano 8 por ahí más o menos vamos a estar ahora más temprano ahora va a estar mejor hay nombre variado de Rossi 01 variado de Rossi 01 ahí está la tienda virtual más potente de variedad de Rossi sí señor variedad de Rossi síganme en Instagram agarro variedad de Rossi 01 ahí está la ropa para damas y caballeros los accesorios los tetis los zapatos al mejor precio ropa de calidad en variedad de Rossi 01 estamos ubicados aquí en el Espino con los teléfonos 809 840 4265 vamos a ver un carro aquí va el toro cuidado vamos a ver aquí el toro al ataque a nombre del consorcio de banca P achilario consorcio de banca P achilario y un saludo para mi hijo pintor y los cuatrillizos bien aquí al nombre de Moreno Cargo Express al nombre de Moreno Cargo Express atención viajante usted tiene un tanque una estufa una nevera una lavadora que quiere enviársela a usar el querido aquí a la República Dominicana a su papá a su mamá bueno van para la clínica Moreno Cargo Express tiene un especial de 3 cajas por 175 dólares un tanque pequeño por 100 y un tanque grande por 125 ahí está Moreno Cargo Express con los teléfonos 917 927 613 47 734 6707 ahí está Moreno Cargo Express y consorcio de bancas Edwin la favorita la más confiable consorcio de bancas Edwin la favorita ahí está con sucursales en toda la región ahí está en Vittelvalle en madeja también en el acabonado el silvelillo aquí está la más confiable la más confiable cuidado Carl Luisa saludos señores pero el perro se va a quedar a las 12 el perro el perro se va a quedar a las 12 si si usted no haya que hacer venga a ver el perro a las 12 pero siempre la gente se le coge el perro si Sí, yo les estoy diciendo, ellos se están despidiendo de mí hoy y mañana van a estar aquí brechando, aquí hay que están llorando perros, ellos hay que están llorando que van a ver, ustedes van a ver mañana lo que van a ver mañana, ese es pendiente al Facebook para que ustedes vean cuánto laigua se dio mañana. Bolívar Pérez, saludo Bolívar Pérez, ahí está García, García García, saludo Mareya Llevi, saludo Francisco Peralta, Lucy Greyes, ahí está, ahí está el permiso, Annie José, saludo Annie José, Edicción Rosario, saludo, Merci Pérez, saludo, Merci Pérez, Ángel Vicente, saludo Ángel, Nati, Nati, Nati Rodríguez, saludo. Adiós, ¿cómo estás? Bien. Vamos allá, seguimos, Víctor Tejada, saludo Víctor Tejada, vamos a ver por aquí. Maribel Delorves, Maribel Delorves, Marielly Delorves. Winton de Aza, saludo Winton. Vamos allá, Fátima Robles, saludo Fátima Robles. Bueno, para mí, bueno, me ha estado para mí los recorridos de, 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 de mascarilla y eso, los muchachos siempre están altivos, que allá mismo que esto quede queda. tengo tiempo para que yo deje de hacerlo temprano porque me estaba forzando estaba haciendo uno como a la que hora que lo hacía como a las 5 o las 6 por ahí no sé ya a las 9 o las 8 tenemos otra vez o sea un lío llegaba a mi casa pues esto era yo voy a hacer esto que nada más porque no lo puedo hacer los dos pero ahora como es toque a la 10 podemos hacer ese más temprano yo he gastado 15 pantalones en estos motores hasta los pantalones se gastan y la gente lo quiere jazmín guzmán saludo jazmín guzmán marielly marielly lorbe saludo bueno ahí va el primo no es un arrocito ahí ya tú sabes dulce de la cruz saludo Beatriz Ramos saludo Beatriz Jimmy Peña saludo Jimmy Peña un saludo para Ebru y Gillo Marley de Cabana Saber que están por aquí los muchachos poniendo recarga mañana muchachos temprano eh un saludo para Ebru y Gillo Marley de Cabana Saber que están por aquí los muchachos poniendo recarga mañana muchachos temprano eh a las 12 y un mes temprano que vengo temprano mañana así que ya lo sabe pero con el power temprano pero no es lo que estaba con él casi ahora un saludo para el diputado también vamos a ver seguimos ayer quería anunciarle una ayuda para un niño que tiene un problema de epilepsia anda por ahí por las redes sociales la madre se comunicó conmigo hace varios días quiero por favor que cualquiera que quiera ayudar la joven que por favor me llame que yo le voy a pasar su número para que no para que me ayude hay que hacer un estudio de dos mil y pico de dos mil 500 dólares creo por ahí y el niño está muy mal y santiago muy pequeñito tiene apenas cinco o seis años creo que tiene sufre de epilepsia está muy mal hay que hacer ese estudio para ver lo que tiene así que cualquiera que pueda cooperar con el joven o el niño me llama y yo le paso el número de la madre para que vamos a ayudar a ese niño por favor el que sobre algo de dinero que pueda darlo a ayudar a ese niño por favor de verdad de corazón ayuden a escuchar vamos allá vamos allá Ana María saludo Ana María Nasti saludo María Ortega de dos años el niño, dos años, sí, es un niño joven, un niño de dos años Ana, ella está pidiendo ayuda hasta por las redes sociales sí, ya se comunicó conmigo hace varios días ya entonces a mí ayer se me pasó con esta cosa pero hoy me estoy acordando mañana también le voy a acordar desde Argentina vamos a ver aquí al hueste de Romar saludos de Argentina Edicción Rosario, saludos Edicción Duba Martínez, saludos Duba Atención Gillo y Eury, por favor cuidado que hasta los monos lo paramos cuidado, los monos lo miramos atención Moreno por favor, necesito una ayuda para el niño voy a seguir Darilu necesito una ayuda para el niño voy a seguir déjame ver quién me falta Edwin el consocio de bancas Edwin y Larito también voy a llamarlo a todos me voy a ayudar, quiero ayudar a Edwin saludos ahí está Eury Polanco de una vez tantísimo que Power Eury Polanco de que vaya a saber de una vez cuente con eso ahí están los muchachos de que vaya a saber siempre activo, 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 activo ay, ay, ay Winton de Asa, saludos Winton de Asa Winton de Asa Rosmeli, Mariel, saludos Rosmeli mira ¿a quién? Genia María, Carlos Rivera ahí está, de parte del toro sí, ahí está el toro un saludo también para Carlos Rivera ah, Carlos Rivera Carlos Rivera mi hermano, Carlos Rivera ya no va yo también vos te presentes, Carlos necesito una ayuda para el niño vamos allá atención al presidente Luis Abinader que por favor si algún funcionario Dios mío no está viendo de salud pública que vayan y ya para no joder con nadie que vayan y le hagan el estudio al niño de por Dios eso le sale gratis salud pública salud pública si hay un ya cualquiera le dice un dicho uno puede decir un dicho un día venga no ya esto es una vaina por favor atención a alguien de salud pública vaya a ver el niño y le haga el estudio con mil y picor eso son dos mil y quinientos dólares a ver son como ciento veinte eh no, bueno bueno casi doscientos mil pesos pero eso no es cuarto señores para el Estado pero cuarto es cuarto pa' mi verdad y no se roban más y nadie dice todo el mundo se hace loco Duval Martínez, saludos Duval Martínez Emilia Cosa, saludos Emilia Rubi Roja, saludos Rubi Leonardo Santos, saludos ay, como lo digo Maribel Lumi, saludos Maribel Pedro García, saludos Pedro Saludos Bueno, de donde sea Y Y Salud, por favor Por favor Vayan, ayuden a ese niño Un niño de dos años Por un estudio que me sale gratis al Estado Eso le sale gratis al Estado, señores Eso le sale gratis Ellos saben cómo canalizar eso Ellos hay forma de hacerlo Imagínense, dos mil quinientos dólares Ahí le están cobrando lo que va a ganar ¿En quién lo va a hacer? A la salud pública no le van a cobrar Cheve, de ganancia voy a saber cómo sale eso Entonces lo van a poner a precio de costo Eso no le va a salir caro Ya está frío Usted ya Uy Adiós, mi niño Me sentí acá y ahí Dios mío El uno, el uno Así mismo, el uno, el uno Tu marca mi número Que está en pantalla 809-8537-171 Le pone un uno adelante 1809 Es el perro que se lleva todos los hoyos Jesús Santísimo Él va a llevar hasta ahí Me está diciendo Cuidado Es la que maneja por el perro Es la que maneja por el perro El número de la madre Yo le estoy diciendo Que me tiren por WhatsApp Que yo se lo doy Pero yo llego a la casa Todo el que quiera Que me tire el guasamil Y yo le paso el rojo Bueno hermano, sí Esa es la realidad Es que yo no tengo que pedirle al gobierno Pero que a ningún niño Le haga falta nada Porque esa es su obligación Ellos lo saben Imagínate Yo no tengo que pedírselo Eso es su responsabilidad Como Estado Ahora bien Yo tengo ese caso Que si no vi Que ese niño está mal Por eso es que yo tengo Que está grave ¿Me entiendes? Claro Todos los niños Tienen No tanto los niños Todo el mundo Necesita salud Todo el mundo Todo el que está enfermo Los ancianos Los muchachos mortos Todo el mundo ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué va a parar en ese motor? Yo creo que es una gente Buscando gente ¿Qué es lo que pasa? Aquí están señores Los muchachos Haciendo una exhibición Aquí Aquí está el toro Dando una exhibición Los muchachos tienen tiempo Que no se paran ya Los motores Así Haciendo Cuidado Ahí está el caer negro Allá va Allá va Ajá Pues el camión Se abre solo El camión No hay ni que joderlo Mucho La compuerta Se abre sola De tanto que se abra La compuerta El camión Sari de la Cruz Saludos Sari de la Cruz Maribel Maribel Compré Saludos Maribel Vamos a leer los comentarios A ver ¿Qué es lo que están diciendo? Rosely Mariel Saludos Rosely Mariel ¿Qué fue? No Sí señor Así mismo Así mismo Nos vemos Nos vemos mañana Así que pendiente mañana Mañana salimos A esos de la Cuando salgan Pendiente después de las 5 A las 5 Nosotros salimos Voy a salir con el toro A hacer operativo de tarde A hacer operativo Pues mascarilla Mira lo que Siempre estaremos dispuestos La gente está despidiendo aquí Gritando Yo le estoy diciendo Como quiera Yo soy policía de vocación Claro Y a las 12 Si se pone bueno Si a las 12 Salimos a las 12 Siempre estaremos dispuestos Para asignar a la patria Para hacer un buen servicio Así que ya lo saben Nosotros vamos a salir Hacer el recorrido de tarde Hacer Hacer verdad Para que ustedes sigan viendo Ahí en live Así que ya lo saben No se pongan así Que voy a estar siempre aquí Voy a estar transmitiendo También todos los eventos normales De importancia para la sociedad Así que nada El live siempre seguirá Así que Exacto Esto no lo dijo Las cosas van cambiando Y sabíamos que algún día Iba a poner difícil Las cosas van cambiando La vida así Así que ya lo saben mi gente Cuídense Y nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana Pendiente temprano Nos vemos mañana Cuídense Y los quiero a todos Bye bye No me despedido Nos vemos mañana Bye bye Hasta mañana